90 metros Abajo Ahí está 90 metros Ahí está la torreta en 90 Vamos a ir a buscarla Hay pocas palomas No hay muchas Pero bueno Ya tengo dos con esta Ya justo paró una Allá arriba el árbol Vamos a buscar esta Quiero mandarle un saludo a todos Los suscriptores Muchas gracias a todos los que Ya están suscritos A los que se están suscribiendo al canal Siempre están comentando Dando su like Qué buena onda Este video va para todos ustedes Los tiro Para todos los suscriptores Y bueno Para los que se están suscribiendo Les agradezco a todos Así que bueno Estaba por acá Acá está No la quiero Vamos a limpiar un poquito Bueno acá está Justo en el En el cogote Así que bueno Sigamos Vamos 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 Vamos